Aparece con arremate de casi 35 metros 1-1, flau de paradora, acaba de empatar a Argentina, lo hizo Lucho González Y que siga la joda Que empiece la fiesta Con pasión Ok Estudio A Estarte en la boca es una maldición, te llevo clavada en mi corazón Me hace soñar, tenerte a mi lado Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual, estar enamorado Y que me importa Que me diga, que tu juegas con mi vida Quítame corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Usa bien este amor Si me diga, que malo Como estar enamorado Ya está en mi nombre olvidado No te cumpla No te cumpla Nunca en mi vida El que he vivido tanto Ay, mi vida No sabes cuánto te extraño Te amo, te añoro En mi corazón En mi corazón Amor Como temo Es mi debilidad Es un laderinto Que no sales más Y me perdí Por estar a tu lado Y que me importa Que me digan Que tu juegas Con mi vida Quítame corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Usa bien este amor Si me diga, que malo Como estar enamorado Ya está en mi nombre olvidado Quítame corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Y que me importa Que me digan Que tu juegas Con mi vida Oh, oh, oh Noche cumbia Mosca fly Un paso más Y que me importa 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 Y que me importa